Señoras y señores, bienvenido a este palabreo de loco Que si no te rompe el coco, de seguro te sofoco Y si no sabes contar, no cuentes conmigo tampoco Me metí en esta mierda pa' que vean como es que este negro te zumba, te retumba De todos los dolores, papi, yo tengo la cura Aquí tengo a tu hombre que me dice que le gusta como ruba la vacuna Que locura, yo soy Tony Montana y este mundo ha sido mío desde que estaba en la cuna Que locura, partiendo todos estos nenes con los que se desayunan Y de Colombia para el mundo, arrasando con la USA Pa' acabar con este estilo, papi, me tienen que ver a mí en la tumba Les voy a dar una clase, así que sacan las libretas, papi, apuntad Yo tengo el sazón para poner a estas nenas baila zumba Pa' hablar con este negro tienen que sacar consulta Ya yo no soy el mismo de antes, mi música ha subido como la espuma Ojo con este gallo que ya tiene a todos los pollos botando todas las plumas Atención, 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 atención Yo soy ese gallo que todos te piden, respiren, yo tengo ese feeling que nadie se olvide Yo tengo ese flow que nadie se le envide, yo tengo la nota, tu tiempo se agota Yo prendo la bota, la media se nota, tu cora es bien chota, ruba te sofoca Yo soy el ejemplo que todo se copia, se nota, que tienen envidia por lo que me toca Dime que te importa, que tengo la nena que a ti no te conviene Yo tengo ese flow, ponémelo slow, la nena bien low, bailando mi show El nuevo de la era, aquí vengo siendo yo Si, 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 pa' que te voy a mentir, desde el chamaquito siempre he sido así Estoy rompiendo desde el día que nací, pa' tener este talento me tengo que abrir de aquí Porque con el flow de loco que yo tengo tienen que aspirar hasta por la nariz Chiquitín, yo te pongo a bailar hasta que te digan tilín, a la verga tilín En el nombre del padre y de Rúa, este negro nunca le pueden partir Amén, mami, ven, déjase payaso y déjate querer Porque yo tengo una tienda y también las atender Espérame allá arriba, que hoy sí vamos a comer, mi bebé Yo creo que esta es la envidia la que me saben tener Ninguno de estos cabrones en la cara nunca me pudieron ver Y no es de temer, el respeto que yo tengo nunca lo van a tener Ey, páralo, 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 que no creo que se aprendieron este palabreo de loco Yo soy ese gallo que todo te pide, respiren, yo tengo ese feeling que nadie se olvide Yo tengo ese flow que nadie se le envidia, yo tengo la nota, tu tiempo se agota Yo prendo la mota, la media se nota, tu cuero es bien chota, Rúa te sofoca Yo soy el ejemplo que todo se copia, se nota que tienen envidia por lo que me toca Dime que te importa, que tengo la nena que a ti no te conviene Yo tengo ese flow, ponémelo slow, la nena bien low, bailando mi show, wow El nuevo de la era, aquí vengo siendo yo Pa' ganarse este respeto tienen que volver a nacer Y eso sí los dejo, porque estos cabrones no me llegan ni a los pies Amén, en el nombre del padre y de Rúa, bienvenidos a mi Stage, y el que no me entendió, bienvenido a mi tarima, donde los voy a romper Sí, 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 el robo en la casa, ey Ya tú sabes quiénes somos, los robo bailes Dígame cuando ya puedan decir esa palabra de loco Pa' romperte el coco, coco, coco Pa' romperte el coco, coco, coco Pa' romperte el coco, 먹어 Gracias por ver el video.